¿Te has dado cuenta alguna vez de que según escribes algo en Google, este empieza a predecir cómo terminará tu búsqueda? ¿Y que cuando has visto un vídeo en YouTube, luego ves sugerencias de otros vídeos con contenido similar al que has visto? ¿Y qué hay de cuando los anuncios que te muestra Facebook se asemejan mucho a tus intereses? Esto es posible gracias a un algoritmo informático que aprende constantemente de todo lo que haces en Internet. Los algoritmos son una serie de reglas matemáticas que han sido creados para determinar precisamente lo que ves en Internet. Estas predicciones pueden estar basadas en cosas que has buscado, visto tú o las personas y empresas que sigues o a las que les has dado un me gusta en las redes sociales. Si has estado buscando consejos de jardinería en YouTube, es probable que un algoritmo te sugiera un vídeo relacionado sobre cuál es el mejor abono para tus plantas o puede que veas más anuncios online sobre muebles precisamente para tu jardín. Eso también ocurre fuera de Internet. Si tienes la tarjeta de socio de un supermercado, cada vez que uses la tarjeta, la tienda conoce más sobre tus hábitos y gustos de consumo y qué productos y marcas compras con más frecuencia. Con estos datos, el algoritmo del supermercado puede predecir qué productos te gustaría comprar y puede que incluso desde la tienda te mande cupones para comprar precisamente esos productos. Los algoritmos pueden ser útiles cuando intentas buscar información concreta, pero ten en mente que pueden provocar que no salgas de tu burbuja. Eso significa que solo verás los puntos de vista que coinciden con el tuyo. Cuando solo te encuentras con aquello que confirma tu punto de vista, eres más vulnerable a caer en la trampa de la desinformación. Para evitar quedar atrapado en tu burbuja, en una burbuja virtual, lo mejor es intentar seguir fuentes de noticias y personas de confianza. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.